Hola amigos bienvenidos a su canal adicta a las uñas, en esta ocasión estará intentando hacer unas uñas estilo coreanas, están muy de moda solo que se caracterizan por tener muchas piedras o relieves, yo no las hice de esa manera pero si traté de mantener un poco la esencia, yo comencé con la base para gel semi permanente ya que la voy a poner sobre mis uñas naturales, claro que previamente ya había preparado las uñas y había puesto una capita de protein bond para asegurar la adherencia del gel, pongo esta capita de base y voy a curar en lámpara por 30 segundos, saliendo voy a usar este gel semi permanente que es el número 6 de mc, es un color beige, voy a poner una capita en todas las uñas y al terminar voy a poner a curar en lámpara nuevamente por 30 segundos, recuerden que si manchamos piel hay que limpiarla antes de introducir en lámpara, ya después saliendo vamos a poner la segunda capa de color únicamente como para crear un color de base, ya que encima vamos a poner otros colores que vamos a difuminar pero en caso de que quedaran huequitos pues que no se vea como la uña sin color, ya esto va a hacer que no se note en caso de que quedara así, al terminar esta segunda capa también curamos en lámpara por 30 segundos, voy a utilizar el meet the king de gelish y un color de wear a sugar que es como un verde turquesa y un rosita que es de mi sherry, con este pincel para difuminar que vieron que compré en la página de bone pretty, la verdad es que como que las brochitas, las cerdas del pincel no me gustaron mucho porque como que se parten, no están como que bien distribuidas, eso que ya lo intenté acomodar, pero bueno con este mismo pincel voy a poner un poquito del color turquesa, después lo voy a limpiar muy bien para que no queden residuos y voy a tomar el color rosita y ahí voy a intentar difuminarlos un poquito, como ven no queda muy bien el difuminado pero ahorita van a ver cómo se va a arreglar esto, estas uñas coreanas se caracterizan también por tener difuminados, pero que se vean como un poquito nacarados, entonces es lo que estoy intentando hacer, voy a hacer estos difuminados utilizando únicamente estos dos colores y los voy poniendo con el pincel y como ven dando brochecitos, brochadas muy rápidas para intentar difuminar y ahí como les digo en caso de que quedaran pedacitos sin color de gel semi permanente de este turquesa o del rosa, no hay ningún problema porque ya pusimos de base el color beige, al terminar de poner estos colores voy a pasar sin curar en lámpara todavía a tomar un poco del color dorado que es el Meet the King de Yelish, que la verdad este me ayudó muchísimo para poder difuminar bien estos dos colores, aparte que les da ese toque nacarado que como les digo que traen todas las uñas coreanas de igual forma lo voy difuminando solamente a toquecitos ustedes si no quieren que queden tan fuertes las tonalidades de estos colores, también los pueden rebajar un poquito con top coat, mezclándolos muy bien para que queden un poco traslúcidos de hecho muchas así de las coreanas o asiáticas están así como los colores más traslúcidos ya les digo que después voy a intentar hacer otro diseño igual de uñas coreanas pero cambiando un poco los colores y dándole esa como transparencia, casi todas son también así en uñas pequeñas y como ven ahí solamente vamos dando pequeños toquecitos y eso mismo vamos a hacer en todas las uñas, ya después una vez que queden como ustedes desean, ya ahora si al finalizarlas vamos a curar en lámpara por 30 segundos en esta uña por ejemplo sentí que faltaba un poquito de rosa así que fui agregando un poco más de producto de igual forma difuminando con el pincel con pequeños toquecitos, como les digo ustedes pueden ir modificando lo que crean que les hace falta o hasta lo que les sobra pueden ir quitando este hasta que ya queden conformes lo curan en lámpara y listo después voy a utilizar el gel de construcción, voy a poner una capita en todas las uñas, esta capita así muy delgada únicamente es para agregar la decoración que sigue, entonces solamente pongo esta capita de top coat pero no voy a curar en lámpara casi todas las uñas de este estilo llevan concha nácar pero como yo no tengo voy a utilizar esta decoración que son como pequeños cuadritos que también dan esa tonalidad nacarada y aparte tiene como unos puntitos de colores en rosa y en verde que combinan perfectamente con estas uñas y también voy a utilizar esa decoración de figuras de varios tipos en color dorado, con un lápiz de cera voy a ir poniendo la decoración, casi todas se ponen en el centro, esto con la finalidad de que no queden muy gruesas las uñas o que no se vaya a distorsionar la forma, entonces casi todas la voy poniendo así en el centro, primero puse esta que parece concha nácar y después ya las figuritas que les digo en color dorado y como vieron que no curé en lámpara este gel de construcción pues todavía podemos ir acomodando la decoración a nuestro gusto la podemos ir cambiando hasta que quede como nos guste y ahora sí una vez que terminemos todas las uñas vamos a curar en lámpara por 90 segundos saliendo con este mismo gel de construcción voy a encapsular todas las uñas, pongo la mayor cantidad en el centro que es donde va la decoración para que quede perfectamente encapsulada y que no quede nada de fuera que después se nos vaya a estar ganchando con la ropa o el cabello o que sea así molesto de traer, entonces si nos cercioramos de que quede muy muy bien encapsulada y aquí les decía que casi todas las uñas coreanas son muy muy gruesas porque la concha nácar es gruesa pero en esta ocasión como apliqué los otros como cuadritos son planos entonces pues realmente no se necesitó de mucho gel de construcción por eso quedaron un poquito más planas pero de igual forma les digo que guardamos la esencia de estas difuminados con color nacarado y las decoraciones estas doradas y curamos en lámpara por 90 segundos saliendo voy a quitar la capa pegajosa o la capita de inhibición que queda después del gel de construcción y me cercioro con mis dedos de que no quede nada de fuera en caso de que así hubiera quedado algo ponemos otra capita de gel de construcción y volvemos a curar después aquí no voy a limar mucho únicamente como vieron la del dedo meñique que se expandió un poquito el gel hacia un lado y esta del dedo medio que de la punta me había quedado un poquito gruesa pero no se perdió la forma entonces no hubo mucho que limar y ya ahorita lo que estoy haciendo es poner una capita de top coat para darles finalizado al terminar voy a curar en lámpara por 30 segundos y así es como queda este diseño si te gustó por favor déjame tu like y comparte el vídeo para que más personas lo puedan ver si no te has suscrito por favor te pido que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún diseño muchísimas gracias por venir y nos vemos en el próximo vídeo